El gobierno de Nicaragua a través del Mincha inauguró en el municipio de El Viejo, Chinandega, el espacio adolescente, sitio destinado para promover el desarrollo integral de los jóvenes del sector. Un espacio para aprender, un espacio para compartir, un espacio para crecer, para educarse, entonces intercambiar conocimiento, experiencia, eso es un objetivo muy grande y los jóvenes muy contentos, están interpretando que realmente es su espacio. Esta entidad incentiva la prevención de la violencia, embarazos a temprana edad, asimismo enfermedades de transmisión sexual y brinda herramientas para emprender proyectos de vida, en coordinación con las instituciones del Estado. Me siento muy feliz porque siento que los adolescentes hoy en día estamos teniendo mejores ventajas, un mejor trato para reducir los problemas. Me siento muy feliz ya que podemos, con esta inauguración se pueden impartir nuevos conocimientos y podemos evitar embarazos, etc. en los adolescentes. Las instalaciones están situadas contiguo al Hospital Primario José Rubí y atienden desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Crónica TN8 informó Kelvin Montano.